Una simulación fue la consulta pública del Plan de Desarrollo Urbano que realizó el gobierno de Tonalá para aprobar el cambio de suelos en los entornos del Cerro de la Reina, lo que puede derivar en afectaciones ambientales que perjudicarán el área natural protegida. Así lo mencionaron integrantes del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina en Tonalá. Luis Morales Hernández, integrante de este colectivo, señaló que la encuesta de participación ciudadana del Ayuntamiento de Tonalá ocultaron información a la ciudadanía. Por lo que exigen que se respete el área natural protegida y se presente a la comunidad el Plan de Desarrollo Urbano en términos claros, los cuales es la intención del Ayuntamiento de realizar algunas construcciones en el entorno urbano. Habla Luis Morales Hernández del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina. El área de la que estamos hablando es donde debería de estar el área de amortiguamiento según la ley estatal de cultura y según los ordenamientos urbanos y territoriales, porque es un espacio sagrado, o sea, no es un terreno que tú puedas llegar a construir así como así. Esta área es toda la falda del cerro, que bien no entra en el polígono que está decretado sagrado, pero sí es importante mencionar que se tiene que dar un área de amortiguamiento y también se tienen que hacer consultas previas, porque vemos que hay una comunidad indígena reconocida. Joel Chítica, integrante del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina de Tonalá, señaló el temor de no respetar el entorno urbano, por lo que pidió claridad y transparencia de lo que se aprueba. Una vez que dejan pasar una inmobiliaria, ya se van a seguir. Puede que el cerro por ahora no esté intentando urbanizarse, pero si los dejan entrar, ¿qué es lo que está pasando con la primavera, por ejemplo? Empezaron a darles chance y al final ya casi sin bosque se van a quedar. Es también nuestro temor, pues no es nada más lo que estén haciendo ahorita, sino lo que pretendan hacer a futuro. Las imágenes son de Juan González. Señal informativa, Henry Saldaña.